Buenos días a todos. Estamos en Bogotá, Colombia. Estoy en la Avenida de las Américas con Avenida 68, que es la que se ve allá. Hola. Vamos a hacer unos tres videitos de mi ciudad, Bogotá. Esta vez me acompaña mi hija Paula. Hola, saluda a los amigos de YouTube. ¿Cómo es tu nombre? Paula. ¿Paula qué? Deja YouTube. Bien. Bien. Vamos a hacer un videito, unos tres videitos. Vamos a coger por la Avenida 68. Bueno, también me acompaña la de siempre. Mi negra, mi motico, BLQ73. La Platino 100. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer este recorrido por la Avenida 68. A ver cómo nos va. Entonces, Avenida Américas con Avenida 68. Vamos a coger por toda la Avenida 68. 1. Ostrata 68. Vamos a Dawnda 68. Vamos a ver cómo nos va a este reenactor. Enisses ... No te quedan uh... Tendría que estar ya la avenida 28 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 Bueno, esta es la calle tercera, con la avenida 68, desde allá es el barrio Galán, y a este lado, bueno, no me acuerdo ni cómo se llama este barrio, y hacia abajo el Venecia. Pasan los datos que cuando uno anda con patos, siempre le toca irse al costado de derecha, el carril derecho, nunca tiene la posición de carril izquierdo, con pared con la mano. Ya, con pie de cálculo, en el Venecia. Ahora hay ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!